hola hijo no significa eso eso es que estamos grabando ¿qué te parece? grabando animales mira, graban los animales cuéntame, ¿te gustó venir para acá a jugar? enséñame este juguete enséñamelo ajá, ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo creo que tú te sabes los animales y los dinosaurios, ¿te lo sabes? los vemos ah bueno, si les gustan pero si les gustan vamos a ver, ¿este cuál es? tiranosaurio rex ¿y el tiranosaurio rex es vegetariano, verdad? no es carnívoro y vamos a ver si tú sabes cuál es este ¿y este cuál es? pterodáctilo ¿y el pterodáctilo qué es? no, porque come pez ¿come peces? sí ¿y este? apatosaurio el apatosaurio mira qué grandote es wow ¿viste qué alto es? sí y vamos a ver si tú adivinas cuál es el próximo vamos a ver ajá, ¿y este? a ver tricerator el tricerator el tricerator wow ¿y él es qué? ¿carnívoro o vegetariano? carnívoro ajá ¿y este? que no se ve allí vamos a ver el anquilosaurio el anquilosaurio míralo wow ¿viste? ¿te acuerdas que yo tengo un muñequito de anquilosaurio, verdad? en el teléfono ¿te acuerdas del juego? ah, sí ajá y vamos a ver qué otro viene este me gusta a mí mamut ¿y el mamut se parece a qué? no, porque el mamut no come nada ¿la nevada? no con ovellete ah, ok no entendí pero bueno y vamos a ver qué otro viene aquí ajá este sí se me olvida el nombre eso es dificilísimo para mí caficepalosaurio caficepalosaurio ¿cómo es? se me olvidó caficepalosaurio caficepalosaurio se me olvidó bueno después me lo enseñas sí y este espinosaurio el espinosaurio ¿y qué hace el espinosaurio? también come peces y este alosaurio el alosaurio y el alosaurio es que es bastante él es rápido no aunque es carnívoro es carnívoro y corre muchísimo y ya terminamos ¿te gustaron los animales? sí ¿y te gusta este salón? te gusta pero yo creo que ya vamos a hacer un picnic ¿ya vamos a hacer un picnic? sí dale pues chócala puño puño te amo hijo no no no